... Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Corresponsales en 24 horas. Hoy hablamos, ya lo han visto, de hipotecas, de altos intereses, de embargos... ...en fin, las consecuencias que para millones de personas está teniendo la crisis... ...crisis que les impide hacer frente a esas hipotecas. Vamos a conectar un día más a través de videoconferencia con nuestros corresponsales... ...ya los están viendo, para saber cómo se afronta esta situación también en sus países. Vamos a saludar ya, por tanto, hoy a Gemma García, que está en Nueva York... ...a David Picazo, que está en París, en Lisboa está con nosotros María Oña... ...en Roma, Marisa Rodríguez y en Rabat, Marruecos, tenemos a Joan Marce. Bien, vamos ya con esa crónica, con esa ronda de corresponsales. Empezamos en Nueva York, ahí nos decía Gemma García que las hipotecas basura... ...ya sabemos, concedidas a familias sin solvencia, ha estado entre las causas... ...de la crisis mundial, hay mucha gente que no puede hacer frente a las hipotecas. ¿Cómo se va a solventar esta situación, Gemma? Pues concretamente se calcula que 4 millones de personas podrían tener problemas... ...para pagar la casa el próximo año, problemas que incluso conducirían al embargo. Así que el gobierno de Obama ha aprobado un plan que entra en vigor hoy mismo... ...un plan de 75.000 millones de dólares con el que pretende dos cosas. La primera, refinanciar las hipotecas, los que tengan, por ejemplo, hipotecas... ...con Fannie Mae y Freddie Mac, las dos firmas financieras medio que el gobierno... ...de alguna manera, de las que el gobierno se hizo cargo hace unos meses... ...los que tengan hipotecas con estas dos firmas podrán refinanciarlas. Y en ese caso el gobierno pagará a los prestamistas, a los que les hayan dejado el dinero... ...a esas dos firmas, de alguna manera hechas públicas, les darán mil dólares a los prestamistas... ...que refinancien todas esas hipotecas. Hablamos de entre 4 y 5 millones de hipotecas que se pueden refinanciar con este plan. Y el segundo punto del plan de Obama es evitar los embargos. El gobierno ayudará a las familias a pagar las hipotecas para que no superen en ningún caso... ...el 31% de sus ingresos. Hablamos de ayudas que pueden incluir a 9 millones de familias. Vamos a ver también cómo está la situación en Francia. Ahí hay miles de hipotecados asfixiados y comido al embargo, como en España... ...y también como en Estados Unidos, nos decía Gema. ¿David? Sí, aquí también el tema de las hipotecas es una pesadilla para muchísimos franceses... ...aunque si bien hay que diferenciar entre París, la situación en París, en la capital... ...y en las grandes ciudades y en el resto de provincias. Incluso dentro de París los precios y las situaciones varían según los barrios. De ahí que mucha gente difiera entre la posibilidad de comprar y de alquilar. Incluso en las grandes capitales hay quien vive alquilado y con lo que va ahorrando... ...se compra incluso una segunda vivienda en la costa o la montaña. Aquí el término medio de las hipotecas, la duración media, suele ser de entre 15 y 20 años. Desde el 2004 se empezaron a dar a 25 años. A partir de ahí ya suele ser una duración algo excepcional. Los bancos solo conceden hasta un máximo de un 30% de los ingresos por núcleo familiar dedicados a la hipoteca. Y lo que sí se hace es firmar un techo. Si tú firmas a 3, 4, 5% el tipo de interés de una hipoteca te permite, a la hora de firmar esa hipoteca, alcanzar un techo como dos puntos por encima. A partir del cual no dependerías tanto de las subidas y bajadas del Euribor para poder asegurarte un techo máximo a la hora de pagar, como digo, esa hipoteca. Lo que sí que hemos sabido es que a partir de la crisis económica, a partir de hace un año para atrás, lo que sí que han bajado, nos han escapado, es el precio de los pisos. Han llegado a bajar hasta un 10% y también eso ha afectado al precio de las viviendas nuevas, que también, además de bajar este 10%, han disminuido el número de las ventas. Han bajado en torno a la mitad del número de ventas. Si se vendían en diciembre de 2008 28.000 viviendas nuevas en Francia, ahora mismo están en 14.000. Situación, por tanto, parecida a la que contábamos, David, estamos viviendo en España. Vamos a ver cómo hacen frente a los portugueses a sus hipotecas también en tiempos de crisis y de altas cotas de desempleo. Lisboa, María Oña. Aquí el Banco Nacional de Portugal ha hecho público un dato. Dice que en el mes de febrero los portugueses han dejado de pagar 1.600.000 euros. Igual no suena mucho comparado con España, pero hay que tener en cuenta que aquí la burbuja inmobiliaria no ha existido ahora, porque el boom de la construcción se produjo entre los años 80 y 90. No obstante, la gente cobra poco, los sueldos son bajos y las casas son muy caras. De hecho, los portugueses son los que más casas compran de toda Europa. ¿Esto qué está motivando? Pues que Lisboa, por ejemplo, se esté quedando prácticamente desierta. La gente se tiene que ir a las afueras a comprarse una casa porque aquí es prácticamente imposible. Eso está aumentando al mismo tiempo que el aspecto decadente que tiene la ciudad vaya en aumento porque se están deteriorando muchísimo los edificios y las casas en general. El gobierno no está de momento ayudando. Hay una institución que se llama ADECO, que es privada, que recibe una subvención estatal y que es la que se está encargando de atender a esas familias que, como decía al principio, se han duplicado en estos últimos meses. Si hay preocupación también en Italia, el ciudadano medio se siente también asfixiado para hacer frente a los préstamos bancarios, Marisa. Aquí están asfixiados, pero no tanto como en otros países. Aquí el año pasado los bancos firmaron un 20% menos de hipotecas que el año anterior y además renegociaron el 52% de las hipotecas que tenían para facilitar a las familias que las pudieran pagar. Por ejemplo, Unicredit permite este año que las familias no tengan que pagar un solo euro de la hipoteca y además no les penalizan. Por otra parte, el gobierno ha fijado un fondo de 350 millones de euros para garantizar un techo del 4% en los intereses de las hipotecas variables. Pero hay que decir que este país tiene algunas singularidades. Por ejemplo, tampoco vivió el boom inmobiliario que ha vivido, por ejemplo, España. Los italianos son muy ahorradores. Prefieren pedir el dinero al amigo o al pariente antes que al banco y además aquí hay mucho dinero negro en circulación. ¿Y qué pasa más allá de Europa y Estados Unidos? En Marruecos la crisis ha provocado también que haya muchos hipotecados en apuros. Rabat, John Marse. Sí, bueno, en general el tema del crédito en Marruecos siempre ha sido un tema aparte. Para empezar, digamos que los preceptos del Islam prohíben lo que se llamaría genéricamente la usura, es decir, el cobro y el pago de intereses. Pero siempre se han buscado fórmulas imaginativas, como por ejemplo lo que se llama la Yemaya, es decir, un grupo de amigos o de socios. Cada uno pone cada mes la misma cantidad y cada mes se lo queda uno distinto, de manera que así se puede acceder a productos, a bienes los cuales sería imposible llegar. Y también hace un poco más de un año se puso en marcha una serie de productos bancarios que llamaron genéricamente la banca islámica, que era una especie de pacto entre el banco y el cliente, de manera que se sorteaba el tema de los intereses. Pero en general en el mundo de los negocios funciona de otra manera, los tipos de interés lejos del Uribor, están basados aquí en los bonos del Estado marroquí, más el diferencial que aplica el propio banco. Y ahora mismo los créditos están en un torno al 5 o al 6%, en un sistema que se mantenía al margen de los vaivenes, de las grandes crisis financieras internacionales, pero que ya está todo llegando, como apuntábamos antes. Y se nota en que hay un descenso en las compraventas de casas, de lujo, de pisos de alto standing, es decir, esos productos inmobiliarios que buscaba el inversor internacional. Se está resintiendo. Lo hemos visto esta misma semana, un colega de la prensa internacional buscaba un apartamento para alquilar, y lo que ha encontrado es un edificio, un piso, pues que estaba destinado a la venta, pero que sus propietarios han decidido que ante este parón mejor alquilar. ¡Gracias!